Buenas tardes. La presión social, la alarma, la dura realidad, no sabemos bien qué, pero la banca en este país ha reaccionado. Los bancos han acordado aplazar durante dos años los desahucios en los casos más extremos. ¿Cuáles son esos casos? ¿Qué pasará con aquellas personas que ya han sido desahuciadas? Muchas preguntas sin responder para resolver un problema social que afecta ya a muchos castellanos y leoneses. De esto hablaremos hoy en nuestro Tiempo de Tertulia. Como siempre les pedimos su participación. Quedan dos minutos para las cuatro y media de la tarde. Esto es Castilla y León Televisión. Bienvenidos a Vamos a ver. Vamos a ver. Pues de los desahucios hablaremos en este lunes que podría decirse que pasará a la historia por la reacción quizá demasiado tardía de los bancos. Hablaremos de esto en nuestro Tiempo de Tertulia hoy con una abogada, la abogada de la Asociación de Usuarios de Banca, con Arantxa Jaén, pero también con dos periodistas. Muchos temas hoy en este vamos a ver. Hablaremos, atención, muchos padres porque hablaremos también de los piojos en nuestra rebótica. Pero Miriam, lo más importante es que hoy lo vamos a hacer con música, con buena música. Muy buena música, que en este caso, en esta vamos a ver de este lunes, la va a poner Jorge. Jorge, ¿quién es? Pues muchísimo más conocido como Marazu. Aquí ahora sí. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Que hoy en concreto, Jorge, viene a presentarnos su colección de relojes. Sí, es el primer trabajo que grabo, el primer LP y acaba de salir hace un mes y pico y estamos ahí moviéndolo todo lo que podemos. Y nosotros queremos escucharlo, pero es que además de música, en este caso la de Marazu, vamos a conocer lugares con solera. Vamos a darles una pequeña pista. Bar más emblemático del mundo. Un lugar sin duda muy emblemático de la capital burgalesa, pero hoy en nuestro sede de artesanía vamos a aprender a trabajar con vidrio. Y de ello se va a encargar Cristina. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es lo que vamos a hacer contigo hoy? Pues mira, en principio vamos a hacer una cajita de vidrio. Esta es la base. Estamos poniéndolo todo puntito a puntito. Y vamos a utilizar un vidrio de Spectrum, que es el que normalmente utilizamos para las vidrieras y luego ya la cortaremos, lo puliremos y posteriormente lo soldaremos. Estupendo. Pues entonces Cristina, no nos adelantes nada más, nos vamos a quedar con eso, porque vamos a ir poquito a poco en este programa y vamos a hablarles de muchos más contenidos dentro de nuestro sumario. Mucha gente dice guamba, pero la WG hermana se pronuncia como la B, o sea que sería bamba. No hay ninguna mujer gitana trabajando en el ayuntamiento. Ni una. ¡Un desalojo, otra indignación! ¡Un desalojo, otra indignación! ¡Un desalojo! Atentos, atentos, esto que tengo en mis manos, porque es fruto de intenso trabajo, de pasión por la música y un sueño, un sueño se puede decir que he hecho realidad. Jorge Marazú, buenas tardes. Buenas tardes. La colección de relojes. Sí. Qué difícil es poder tener un trabajo como este, ya calentito. Sí, sobre todo económicamente. Ahora la música es verdad que cuesta. Sí, sobre todo cuando tú te embarcas en un proyecto en el que eres tú el que está financiando absolutamente todo y estás tratando de que ese proyecto tenga unos niveles, sobre todo en cuanto a la calidad de los músicos del estudio, pues que por lo menos tenga un nivel respetable y eso económicamente es complicado. Es tu primer trabajo discográfico. Muchísimos años luchando, como decía Álvaro, para ver este sueño, ¿verdad? Y poder tocarlo y tenerlo en las manos, pero ¿qué es lo que recoge? Sobre todo, ¿qué es lo que transmite este proyecto ya hecho realidad? Pues yo siempre digo que el cambio de la evolución del tiempo dentro de la música hace que, bueno, probablemente yo, sobre todo por la efectividad con la que hago canciones, en cuanto a la cantidad, no a la calidad, pues es bastante amplia. Entonces, es un disco que podría ser el tercero, ¿no? Con lo cual está compuesto en una franja de tiempo muy amplio y hay mucha diversidad en cuanto a las canciones. Y a veces lo considero que es casi más un recopilatorio de lo que he hecho en los últimos años que un primer disco como tal. Pero bueno, así son las cosas. Hay que decir que Jorge es paisano, es avulense y lo defiende. Ya ha empezado ya una gira para presentar en concierto acústico este trabajo. Has estado ya en Madrid y este miércoles estarás en Salamanca. El jueves. El jueves. El jueves 15 estamos en Salamanca, luego volvemos a Madrid el 22 y bueno, por una, también un problema, un error que hemos cometido y vamos a tocar también en Valladolid, pero al final lo hemos aplazado para enero, que hace un par de años que no vuelvo, o sea que no venga Valladolid. Vamos a empezar primero por Castilla y León, luego salimos a Barcelona. Claro, primero lo de aquí, lo de nuestra tierra. Si no te tirábamos de las orejas. No, no, yo soy muy castellano además. Como sé que en Ávila hay mucha gente pendiente, estarás también en Ávila en diciembre. En Ávila hacemos el 29 de diciembre en el Auditorio de San Francisco, que es un sitio precioso, una iglesia así, rehabilitada, muy bonita. Oye, qué bien, ¿no? Tener una agenda ya bien completita, con conciertos a corto, largo plazo, si da gusto. Qué organizado todo. Lo que hay que tener es un buen equipo, ¿no? Y eso, gente en la que confías y con la que da gusto trabajar y que sabes que van a dar la cara. Muy buenos músicos también. Sí, 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 bueno, gente muy profesional y que lleva un montón de años, ellos han tocado, tengo a mi batería que ha tocado con, o sigue, es el batería de Pablo Alborán, que ha tocado con Miguel Ríos, con Gastelo, con mucha gente, Basi, que es el teclista, ha sido teclista toda la vida de Antonio Vega, Billy también, el bajista, y Sefo, que es el guitarrista que ha grabado el disco también, el guitarrista de Antonio Vega, y el guitarrista que está viniendo en directo ahora, que se llama Iván Valdés, la ha tocado, está tocando también con a Joan Inry, además de haciendo la banda sonora de su última película, y bien rodeado, eso está. Yo quiero que me hables sobre una de las canciones del disco, Miedo. Creo que es una canción especial para ti porque la hemos podido escuchar ya en el disco de Sergio Dalma. Sí, sí, bueno, es una canción que compuse en un momento muy dramático, unos días antes de que muriera mi abuelo, y de alguna manera de esas canciones impulsivas que salen desde algún sitio que todavía desconozco, y que se quedan ahí para toda la vida, y bueno, a mí me propusieron de la editorial que me apetecía hacerle la canción a Dalma para que la grabara en su disco, y bueno, en un primer momento me parecía que no tengo por qué negarle a nadie a cantar una canción mía, que no se la vendí, ni me la pagaron, ni nada de esto, es una canción que él me pidió y yo se la cedí, y bueno, simplemente él no hizo nada más que grabarla, y no la cantó en directo, ni fue single, y por eso yo decidí meterla en mi disco, y además que probablemente el primer vídeo sea de esa canción. Yo creo que lo mejor es escuchar. Sí, hoy vamos a escuchar. Sí, para qué esperar más. El escenario es tuyo, y además, Álvaro, a ver, déjame que coja un momento el CD, a ver, a ver, a ver, mira, justo, la número 9 de este CD, esa es la que se ha preparado ahora mismo Marazu, la 9 que es Enredadera, vamos a verlo y luego escucharemos unas cuantas más, ¿no? Pues sí, tendremos hasta dos actuaciones más en este, vamos a ver, con todos ustedes, Marazu. ¡Gracias! 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 Y hoy te escribo por salir de esta cárcel con mi celda antes cubierto. Me acostumbraré a vivir en tu larga lista sobre mis defectos Tengo tu listón tan alto que hace inexpugnable la escalera Y todo lo que no hice en vano no es más que veneno entre mis penas Dicen que me da por ausentarme del lugar donde me esperan Dicen que puedo servir de enredadera Y hoy te escribo por salir de esta cárcel con mi celda al descubierto Me acostumbraré a vivir en tu larga lista sobre mis defectos Sangrará la cicatriz cuando vuelvas a venir A otro concierto Trataré de no mentir Aunque tú siempre lo diste por supuesto Y si no sabes quién fui Solo trata de entender ¿Qué estoy diciendo? Porque tú siempre lo diste por supuesto Yo hago un sueño Y yo creo que tú Yo creo que tú Y 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 yo creo que tú El bar más emblemático del mundo. Bueno, vamos a comenzar y elaborar nuestra caja. Hemos traído ya algunas piezas ya preparaditas, pero muy sencillas, que podemos decir cómo las has elaborado, Cristina, para que también la gente desde sus casas, sobre todo aquellos los más atrevidos, pues puedan hacerlo, claro. ¿Cómo lo has hecho, Cristina? Pues mira, en principio corto las piezas de vidrio de los laterales. No, no es la medida, que si no nos cuadra. Bueno, medido ya estaba, entonces ahora ya no es más que... Qué fácil parte, ¿eh? Efectivamente, si no hace falta... No hace falta fuerza ni nada de fuerza. Hombre, la práctica hace mucho, eso hay que reconocerlo, pero es simplemente con el cortavidrio y nada más. Perfecto. Entonces, ahora estas piezas, que es lo que estaba haciendo yo con la base, las forramos con una cinta de cobre. ¿Que se puede...? Que es muy sencillo. Simplemente pegar, porque viene ya con una tira adhesiva. Exactamente. Y lo que hacemos es adaptarla muy bien. Que no nos quede ninguna arruguita. Que no nos queden burbujas. No, bueno, aunque quede alguna arruguita pequeña, así ves, no ocurre nada. Pero las burbujas. Las burbujas es lo que luego sí puede hacer que pierda adherencia. Vale. Entonces, tenemos que forrar bien todos los bordes de las piezas. ¿Por qué? Si no lo forramos, ¿qué es lo que pasaría? Pues que esto es lo que utilizamos para montar luego las piezas y soldarlo. Como va todo esto, por aquí o en esa misma caja, coge la tira. Vamos a hacer, por ejemplo, una pieza parecida a esta, en otro color y con otro diseño. Sí, de ese estilo, con otro diseño. Pero prácticamente sería esto, ¿verdad? Es igual, es lo mismo. Entonces, el cobre es esto que vemos por aquí, que luego lo vamos soldando todo. Y nos sirve para ir uniendo las piezas, poquito a poco. Es soldadura continua. Bueno, ¿cuánto tiempo nos lleva realizar una caja de estas? Bastantes horas. Bastantes horas, sí. Por eso ya veníamos con el trabajo bastante avanzado, ¿verdad? Sí, traíamos un poco preparado. Y lo que para ti empezó siendo un hobby ahora es tu profesión. Es mi profesión desde hace tiempo. ¿Desde hace cuántos años? Bueno, empecé a hacerlo hace unos 30 años y empecé como hobby, con vidriero en talleres artesanos que me fueron enseñando, pues estas... Lo primero que aprendí fue el tifanito. Esa es una de las técnicas que se utiliza con el vidrio. Exactamente. Realmente, ¿la técnica tifany qué es? ¿Qué significa? La técnica tifany, pues la palabra tifany es el nombre de un señor que fue el que lo empezó a hacer y a comercializar. Y que llegó a todo el mundo con esta técnica. Sí, y lleva muchos años, lleva ya siglos. Entonces empezó, se hizo muy famosa en la película esta, Desayuno con diamantes. Las lámparas de tifany también tienen joyería, por supuesto, pero las lámparas, sobre todo las lámparas. Entonces, es esas lámparas que tenemos allí. Que esas ya, bueno, bueno, nos llevaría una semana entera aquí en el programa. Y es muy entretenido, pero se hace perfectamente, es fácil, una vez que ya te han enseñado los trucos, pues eso, el de cortar y demás. Pues eso es lo que vamos a hacer hoy aquí, Cristina, ir poquito a poco aprendiendo, ahora nos vamos con otras cosas, vamos avanzando nosotros y luego les damos todos los trucos a los telespectadores. Eso es, vamos a conocer, pues ya os lo decíamos en nuestra presentación, en este programa, esos lugares con solera hoy lunes, que ya toca, con Ana Martínez y conocemos el bar Patillas. Vamos a verlo. Espero que podamos hablar de la paralización temporal de los desahucios. Todo lo que sea paralizar los desahucios, para hacer una nueva normativa, me parece una buena iniciativa. Ana Martínez, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Me encantan los lunes. Sí, y este lunes te va a encantar seguramente más. Sí, 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 he visto en el sumario esto. Porque está en tu tierra, Álvaro, está en Burgos. Y a qué no sabes qué bar he ido a visitar. Pues lo he visto al comienzo del programa y es uno de mis sitios favoritos de Burgos. Sí, no me digas. Sí, uno de los rincones posiblemente con más historia. La historia de Burgos del último siglo y medio, de sus personajes, está ahí. Eso dice nuestro protagonista de hoy, que lo más importante que hay que visitar en Burgos es la catedral y el bar, el bar Patillas. ¿Tú te has animado a cantar allí alguna vez? Yo no, porque cuando canto, truena. Y en Burgos hace mucho frío y ya si llueve, horrible. Entonces no me permiten cantar. Pero seguro que sabes que esa es una de las señas de identidad, ¿no? La música espontánea, que allí los clientes libremente se animan a cantar y a tocar en cualquier momento y cuando les apetezca. A las 11 de la noche el Patillas es una fiesta. Eso lo digo yo. Y no solo eso, sino que otra de las señas de identidad son las Patillas que llevan ya por la tercera generación. Y si no, vamos a conocer a Manta. Ubicado en la céntrica calle Trinas de Burgos, el bar Patillas es uno de los locales más añejos y más pintorescos de la ciudad. Sus paredes repletas de recuerdos, sus aires de bohemia y la música espontánea son sus señas de identidad. Vamos a ver. Nos encontramos como un soberano y regalamos simpatía y querer. Esto lo fundó mi abuelo en el 1914. Le dieron la licencia el 2 de enero de 1914, fíjate. Antes eran unas cuadras esto. Vino mi abuelo de un pueblo de Villadiego con la familia y montó la taberna para tocar entre amigos. O sea, que aquí se toca espontáneo. ¿Ya se llamaba el bar Patillas desde el principio? Sí, porque mi abuelo, ves, tenía, ves, el primer Patillas, el segundo y el tercero, claro. ¿Y habéis querido mantener las Patillas? Esto es apodo, a mucha honra. Claro, soy un humilde tabernero con clase. Primero estuvo las hermanas de mi padre aquí, pero como las hermanas se les gustaba el vino, pues mi abuelo le dijo a mi padre, oye, Valomero, se llamaba Valomero. Echa a tus hermanas del mostrador y lleva tú la taberna, porque eres el mejor, eres de los hijos el más indicado para llevar la taberna. Y así fue. ¿Y estuvo su padre cuántos años? Pues 63 años aquí. Y no cerraba nada más que el día de la Virgen de Agosto, fíjate, fíjate, fíjate qué amor a la taberna tenía. Con 90 años se murió, fíjate. El último día aquí, no estuvo malo nunca. Pues yo estoy desde el año 82 y ya es mi vida. Yo le he seguido, le copio a él, o sea, totalmente le copia. Esto es como un circo. ¿Y aquí se quiere jubilar? Aquí me quiero jubilar, claro. No me importa el dinero, a mí me importa la taberna y las chicas. Yo vivo de las chicas y las guitarras. Yo nací debajo del mostrador, estaba yo mirando a los clientes y yo me les retrataba a todos. Y luego, pues por eso ahora sé quién eran ellos y estos, quién eran los otros y eran los demás. Soy feliz, claro, un tabernero feliz. Que lo pueden decir pocos eso. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Mi mujer, pues ya sabes, es una trabajadora nata, me ayuda mucho. Tiene ahora más mérito que yo, porque me salva las espaldas. Me tiene aquí escrava desde que estuvo tan malo, que estuvo una amnistia. Tuvo una muerte, hace dos años y medio. Y yo digo, si va a jubilar, pero que este, digo, tú te mueres aquí, pero a mí, no me condenas. No, no, no tengo vida propia. Yo me subo a la cámara a las dos y ya está a cerrar. Y a mí ya no me gusta cerrar porque me llevo un mal rato. Tú sabes, para echarles, es que no se quieren marchar. Joder, les tengo que sacar esto, ¿verdad? Les tengo que sacar esto. Esto es en defensa propia, a la puta calle, fíjate. ¿Qué le va a suceder? Tengo dos hijos, y el uno se pasa y el otro no llega. No están educados para esto, ¿sabes? No quieran, es que esto es mucho sacrificio. ¿Y no le da pena que no haya continuidad? Joder, mucho. Yo lo quisiera dejar en buenas manos. Uno de los lugares con más soledad de Burgos. Ni las peores enfermedades le hacen a mando salir del bar Patillas. Se niega a jubilarse y a dejar el negocio. No me extraña, no me extraña. Además es un edificio con mucha historia y con una lucha. Sí, y además es un local que se conserva tal y como estaba desde el primer día. El mobiliario, todo, todo tal cual. Solamente hay unos pequeños detalles que a mando ha ido incluyendo poco a poco en este local. ¿Qué toma aquí la gente? Pues aquí yo les digo vino o cerveza. Mariconadas yo no sirvo, ¿sabes? Cuando me piden en Cubata les digo mariconadas yo no sirvo. Y se lo digo a la mujer que las ponga, ¿sabes? A la negra hay que darle a un besito porque todas bailan el bar y lo... Somos unos taberneros estilos a la antigua, o sea, como digo yo muchas veces, rústico, un tabernero rústico. Así empezó mi abuelo y ya está. Y así se ha mantenido. Así se ha mantenido. No ha habido ninguna reforma. Lo hemos hecho de reforma. Cuando me dejó mi padre el bar lo empecé a poner yo. Esto está hecho desde que yo entré aquí. Y mi padre me decía no pongas tantas mariconadas en las paredes. Y yo dije joder, que esto es más bello así. La gente se entretiene mirando su foto, mirando esto, mirando todo. De todos los que han venido por aquí, de todos los que han hecho huella aquí en el Patillas, que han estado, que han apreciado esto, hay mucha gente que lo aprecia y lo pondera por ahí. Tiene varias guitarras colocadas. Sí, aquí tengo siete y luego tengo dos buenas de la Casa Sanchís de Valencia. También vemos algún cuadro muy original. Sí, este es un cuadro de un chico que nada más hace de desnudo, ¿sabes? Y ese lo hicimos el 20J, el 20 de junio, por la primera huelga general. Ese cuadro es el homenaje a dos personas que me hicieron un homenaje por la trayectoria de vida, por lo que he hecho yo por el Patillas. Representa todo el ambiente variopinto que hay en el Patillas. Todos estamos identificados, porque todos son clientes que vienen por aquí, todos. Nos encontramos, nada más entrar, magia, arte y duende, hay aquí. Que el duende no me le quita a nadie, está aquí en el Patillas. Por medio de la guitarra, por medio de la voz, del cante, aquí suenan las guitarras, como digo yo, aunque no suene el dinero. No se veas. ¿Cómo es el ambiente de cada día? El ambiente es muy bonito, si hay algún patoso, lo he hecho enseguida. Igual viene un ilustre como un villano, pero al villano enseguida lo he hecho a la puta calle. ¿Estuvo doña Leticia aquí? Sí, bueno, y mucha gente, y la de Franco, y hasta Martín Osborne, hasta Reginos Ay de la Maza, Paco de Lucía, bueno, todos esos. El pianista de la Caballé estuvo aquí conmigo, fíjate, me firmó el tal, fíjate, el pianista de la Caballé. Es un ambiente especial, que no lo tiene nadie este ambiente. Emblemático, único, donde se pueden hacer muchísimos amigos, donde te lo pasas bien, te diviertes, y hay siempre un ambiente excepcional. Particularmente vengo, hola, vengo los martes para reunirme con mis amigos. Cada hora, cada tiempo que pasa, hay un número. Vienen unos tocando una forma, vienen otros tocando otro. Que se me acabe la vida, frente a una copa de vino. Burgalesa, burgalesa, camino de claveles. Esto es visita obligada. Todos los que vienen del Camino de Santiago, los peregrinos, vienen aquí, les echo el sello de la Casa Viate, para decir que han estado en el Patillas. Visita turística, yo estoy haciendo más turismo aquí, por el Patillas, que Fragui y Barne, por España, fíjate. Protegemos la salud de las personas, con una práctica profesional, ética y competente. Bueno, pues comienza nuestro tiempo en La Rebotica. Damos las buenas tardes a Israel Mesón. Bienvenido, un día más. Buenas tardes, Miriam. Y yo es que llevo una temporada, hijo, que cada vez que vienes a vernos, es que hoy me pica la cabeza. Hoy estoy en cuanto a... Os digo, ay, madre mía, cómo me pica. Es un tema un poco incómodo, sí que es cierto, sí. Sí, además, no sé, siempre tiendes a decir, a llevarte la mano a la cabeza. Bueno, piojos, uno de los síntomas es eso, ¿no? Pues que te pique muchísimo, muchísimo, muchísimo la cabeza. Pero, ¿cómo se pueden contagiar los piojos? Bueno, hay que tener en cuenta que los piojos son unos parásitos que no tienen alas. Por lo tanto, es directamente por contagio, directo. No sé si es que se puedan transmitir de un niño a otro por el aire. ¿Saltan así, plin, plin, aunque no tengan alas? Saltar no, tiene que ser con contacto directo o bien porque compartan enseres, como pueden ser, por ejemplo, gorros, bufandas o algún tipo de abrigo que directamente se transmitan por ese vehículo. O sea, que entonces, bueno, que me dices Israel, ¿lo podemos prevenir? Lo podemos prevenir. Y es que, además, también es importante decir que, al principio, aunque sea asintomático, también suele producir después un picor, ciertas molestias, además, también irritación de la zona. Y hay que prevenirlo porque también, si nos rascamos, podemos producir heridas incluso. Y, claro, rascándonos encima más con los pillojos que nos pueden estar anidando por la cabeza, eso puede llegar a que tengamos alguna infección en el cuero cabelludo. Eso, y, además, para prevenir lo que me preguntabas, pues hay unas lociones preventivas en las farmacias que son bastante buenas para el tema. Después, también es conveniente revisar la cabeza de los niños periódicamente para ver que no tienen pillojos. Y luego, también, por ejemplo, pues lavar con agua... Tipo como los monos, ¿no? Así mirándoles la cabeza. De vez en cuando un poco ahí para ver si... Que siempre viene bien por si acaso. De vez en cuando viene bien. Y luego, también es cierto que es conveniente llevar el pelo corto o recogido en las niñas para que así no aniden detrás de las orejas o en la nuca, que es donde más suelen anidar. Claro, y sobre todo se contagian en los colegios, con los niños, jugando y demás. Y en edades, pues desde los 3 hasta... Sí, justamente eso. Cuando empiezan el colegio con 3 años, hasta los 12, pues es cuando es más habitual que... Claro, no podemos encontrar al niño a las 24 horas y es muy común que se contagien entre ellos. Bichitos de esos que no nos gustan, de colores marrón, amarillo, blancos... Puede variar, ¿no? Dependiendo de quién los tenga en la cabeza. Dependiendo de quién los tenga, el color puede variar, sí que es cierto. Bueno, o sea que los podemos prevenir, pero una vez que ya se nos han echado a la cabeza, nunca mejor dicho, tenemos que eliminarlos. ¿De qué forma los podemos quitar? Pues uno de los métodos es en las farmacias también, venden unos productos muy válidos y un remedio casero, vinagre templado, se pone en la cabeza... Ah, con vinagre. Con vinagre templado, se envuelve en un gorro en la cabeza para que haga efecto. También, por otra parte, hay que tener en cuenta que en las casas, aunque es más difícil que se contagien a los mayores, pero siempre hay que tener cuidado con las sábanas, fundas de almohadas y demás, lavarlas con agua templada para que no se propague la infección, vamos, los parásitos. También otra manera, pues utilizar peines con púas cortitas y muy juntas, que según peinas, arrastras los piojos y las huevas y de esta manera también se quitan. Se me vuelven los pelos de punta, las huevas y todo, que podemos tener en la cabeza. Es un poco incómodo, sí que es cierto. Es incómodo, pero no es nada que nos pueda contagiar de ninguna enfermedad. Nada. Son más las molestias, ¿verdad? Sí, más que nada el picor y que se pueden transmitir fácilmente. A los mayores no es tan fácilmente transmitirlo. Es más difícil, entonces hay que tener cuidado en las casas, pero sobre todo en época que tengamos piojos, intentar no llevar al niño al colegio o por lo menos avisar para que sí tengan cuidado en el colegio. Algún niño seguro que dice, ¡ay, que me entren piojos! No, que es malo. Y cortarse las uñas, ¿verdad? Por si acaso no explica demasiado. También por si acaso hay infecciones, muy bien apuntado. Claro que sí. Israel, que muchísimas gracias. El viernes te esperamos, ¿de acuerdo? Aquí volvemos. Muchos más temas. Si nuestro programa continúa, este vamos a ver a la publicidad, les contamos muchas más cosas hasta ahora. Comentaba que esa... Yo no sé si es un poco macabro. Que esa... Esa... Esa calavera. Sí, que es de las que más llaman la atención, ¿no? Porque parece que se esté riendo, incluso. Bueno, y nosotros seguimos trabajando con Cristi. Cristina, que ya va cogiendo forma nuestra caja. Yo prácticamente diría, en dos minutos lo tiene terminado, pero no. Para tanto no va a ser, ¿no? A ver, ahora tenemos que ir uniendo las piezas. Uniendo las piezas. Hemos unido estas tres y ahora le estamos poniendo la base. Para ello utilizamos trocitos pequeños y les vamos apuntalando, digamos, dando ahí unos puntos de soldadura que luego ya terminamos rellenándolo con las varillas. ¿Y qué es lo más difícil a la hora de unir estas piezas? Pues ninguna cosa. ¿No? Es sencillo. No es difícil, sí. Yo es que he visto, cuando has tenido que unir estas tres partes... Es que, bueno, es que me ha faltado, digamos, una tabla con la caja, ya el cristal metido en el fondo. Y es que la veía Cristina uniendo, ella sobra con dos manos las tres partes y digo, bueno, madre mía. No, no es, no, es que es más difícil hacerlo así al aire, pero en el taller y normalmente, lo que pasa es que como he venido corriendo, pues se me ha olvidado una tabla. No, se me ha olvidado una tablita. Bueno, pero nos hemos apañado bien de todas formas. Entonces lo vamos a ir soldando un poquito a poco. Y ahora ya, efectivamente. Vamos a poner después la otra tablita. Sí. Y enseguida vamos a mostrarles prácticamente, pues eso, pues la cajita terminada, pero tenemos más cosas que hacer con vidrio como este. Después se lo vamos a contar. Ahora les vamos a recordar que hoy es el día y que hoy vamos a conocer al ganador o la ganadora que se va a llevar. Recuerdan el viernes lo que les enseñábamos y lo que hacíamos aquí en este set, un horno de pereruela por valor de más de 400 euros. Pues lo he dicho, que estén muy pendientes porque tal vez ustedes, que nos están viendo desde sus casas, puedan llevarse este horno. Lo vemos en unos minutitos. Comienza la cuenta atrás. Hoy conoceremos a la persona que podrá cocinar lechazo estas navidades en este horno de pereruela gentileza de alfarería pereruela siglo XVI. En unos minutos conoceremos al ganador. ¡Qué nervios! La suerte ya está echada. Y el premio valorado en más de 400 euros. No te debo, no te pido. Me voy de tu vera, olvídame ya Que he pagado con oro tu carne morena No maldigas, paya, que estamos en paz No te quiero, no me quieras Si tú me lo diste, yo na' te pedí No me eches en cara, que tú lo perdiste También a tu lado, yo tú lo perdí Bien paga, si tú eres la bien paga Porque tus besos compré Y a mí te supiste dar Por un puñado de parné Bien paga, bien paga Bien paga, bien paga Bien paga, fuiste tu mujer No te engaño, quiero a otra No creas por eso, que te traicioné No cayó en mis manos, me dio solo un beso El único beso, que yo no pagué No te quiero, no me quieras Bajo esas paredes, dejo sepultas Penas y alegrías, que te di, me diste Y esas joyas, que ahora pa' otro lucirás Bien paga, si tú eres la bien paga Porque tus besos compré Y a mí te supiste dar Por un puñado de parné Bien paga, bien paga Bien paga, bien paga Bien paga, fuiste mujer La localidad vallisoletana de Medina de Río Seco Tiene los títulos honoríficos de muy noble y muy leal Así como el de ciudad También es conocida como la ciudad de los almirantes O la vieja india chica Algunos riosecanos celebres Por ejemplo, la madre del rey Fernando el Católico La mujer del escultor Alonso Berruguete El que fuera cardenal arzobispo de Sevilla hasta 2009 Carlos Amigo O la actriz María Luisa Ponte Pero, ¿qué otros habitantes pasean por sus calles hoy día? Vamos a ver Póngase aquí conmigo, aquí Que vamos a salir de la tele, usted y yo Hola, soy Noemí Jiménez Hernández Y vivo en este pueblo Usted y yo, ¿por qué no? Somos de Río Seco las dos Bueno, pues deciros que me encuentro muy orgullosa de hablar con ustedes ¿Qué decimos? Lo que nos pregunte la señorita, contestamos Y quería deciros que gracias a Dios No solo hay payos que estudian, que también hay getanos que estudian No hay ninguna mujer getana trabajando en el ayuntamiento Ni una De que yo soy católica A estas no les gusta la católica, no les gusta Jesucristo Y es lo más bonito que hay en el mundo Las vírgenes y Jesucrista, que sí Bueno, ahí también hay alguna gitana que se ha ido con algún señor y no pasa nada No son católicas Ahora mismo sí comprometida con un gitano Pues sí, a la gente que más que nada es racista Aquí en este pueblo hay mucho, por desgracia No digo nada a nadie Oye, yo no, eh No, ya lo sé Y tú Sáqueme guapa, que no me saque la porra Ah, le tengo como que le estoy viendo, ¿no? Señor presidente del gobierno, de usted trabajo a los jóvenes Presidente, me quejo de que hay mucho paro O que dimita, o que le ente un infarto, a ver si se muere Ay, madre, esa no, hombre Todo eso Está buscando la ruina España Eso sí Que va a provocar una guerra Es verdad Que dimita Que canción le canta Que volvamos otro día a carrascar Hay, hay toda la gente que está mirando Espíritu Santo Ven sobre mí Oh, Espíritu Santo Ven sobre mí ¿Hasta dónde llega esto? Y lléname Yo quiero más ¿Y eso qué quiere decir? Yo quiero más Amén Espero que podamos hablar De la paralización temporal de los desahucios Todo lo que sea para avisar los desahucios Para hacer una nueva normativa Me parece una buena iniciativa La tercera muerte conocida Posiblemente ha cambiado la forma de ver las cosas Sobre un drama que lleva azotando a muchas familias españolas desde hace tres años Esto que tengo en mi mano es la nota de prensa Al comunicado que sacaba esta misma mañana la Asociación Española de Banca Anunciaba algo que ya hacían dos cajas vascas el sábado Que era paralizar por lo menos durante dos años todos los desahucios De momento avisan que solo se harán con los casos extremos Pero el caso es que es un paso hacia adelante Todo esto mientras a estas horas se reúnen gobierno y oposición Para saber qué es lo que va a pasar en los próximos meses Una reforma de la ley hipotecaria Y sobre todo qué va a pasar con las familias que se han quedado sin casa Desde que comenzó la crisis Sobre esto vamos a hablar en nuestro tiempo de tertulia Paso ya a presentar a las tres personas que me acompañan en esta mesa Arantxa Jaén, abogada de Ausbank, bienvenida Gracias, buenas tardes También presentará Santiago González, periodista del servicio de prensa común Del grupo Promecal, Santiago, bienvenido Buenas tardes, gracias Y saludar también a Pedro Damián que es delegado general de la agencia EFE en Castilla y León Buenas tardes Álvaro, buenas tardes, muchas gracias Lo lamentable es que hayamos tenido que llegar a esta situación Tres, casi cuatro años ya de crisis profunda en nuestro país Hemos conocido algunas muertes, algunos suicidios Posiblemente no sean los únicos Que han tenido lugar desde el comienzo de la ola de desahucios Hasta aquí hemos tenido que llegar para que las bancas y las cajas de ahorros Den ese paso tímido adelante, Arantxa Bueno, como suele suceder, por desgracia son estos acontecimientos trágicos Los que en este ámbito y en muchos otros Provocan revisiones de las normativas O revisión de los comportamientos y actuaciones De situaciones que por muy legales que sean O previstas en la ley Pues no dejan de ser dramáticas Es triste efectivamente porque ya llevamos muchos años de crisis Son muchos cientos de familias los que han perdido su vivienda habitual No estamos hablando de una vivienda de vacaciones o de segunda residencia Es algo tan sencillo como que muchas familias con niños pequeños O personas mayores han perdido su vivienda Y es muy dramático, es muy trágico A mí me parece muy trágico y muy doloroso Tener que hablar de ello en estas circunstancias Cuando una persona se ve abocada a tomar una decisión tan dramática Posiblemente no solo por el desahucio Posiblemente sea un cúmulo de circunstancias Pero bueno, qué duda cabe Que encontrarse en esa situación debe ser muy angustioso Llega demasiado tarde la decisión de la banca Y de las cajas de ahorros de paralizar los desahucios Es la pregunta que les hacemos a todos ustedes Que nos ven desde casa Nos pueden llamar, pueden participar en esta tertulia de forma gratuita Llamando al teléfono 908-46007 Los dos comunicados que hemos conocido hoy Tanto el de la CECA como el de la Asociación Española de Banca Santiago ¿Es maquillaje o no? Hombre, yo creo que es un primer paso En el cambio de toda la legislativa De toda la armadura legal contra los desahucios La normativa es muy antigua Y yo creo que en este caso Es un éxito no solo de las muertes Que son una desgracia Y que siempre parece que animan o alientan más los cambios Sino de la presión popular Que desde hace meses, incluso años Están moviéndose para poner fin a esto Es verdad que los partidos políticos Parece que van a la cola de todo Pero bueno, han relacionado Y bueno, en todo caso No creo que sea maquillaje Y pienso que la presión popular Tiene que seguir existiendo Hasta que haya una solución de futuro Porque estos, como tú bien has dicho Los comunicados solo ponen un parche Para un par de años O para una serie de situaciones Pero la normativa legal tiene que cambiarse Casos extremos es lo que dicen ambos comunicados Pedro Damián ¿A qué se pueden estar refiriendo? Bueno, pues yo creo que se están refiriendo Es muy difícil ahora de medir y de cuantificar Y de definir Qué se entiende por casos extremos Supongo que se están refiriendo A las situaciones más agudas Que estamos viendo todos los días De familias enteras que se quedan en la calle Pero eso hay que acotarlo Hay otro dato importante de hoy también Que es la decisión también del Cuxaban De suspender las subastas de los inmuebles Afectados por estos procedimientos Eso es también muy positivo Porque de alguna manera Si eso también se establece Al igual que la otra medida Facilitará las cosas Porque si hay aplicación retroactiva O vuelta atrás Permitirá a muchas familias Recuperar sus casas Estamos ante los resultados De lo que muy bien ha definido hoy Una persona que entiende mucho de esto Como es el Secretario General de Comisiones Obreras Los resultados de la presión social Sin presión social Difícilmente pienso yo Que nos hubiéramos puesto todos A reflexionar sobre este asunto tan grave Y como bien habéis dicho En esta situación Como en otras Se está demostrando Que los agentes sociales La calle La sensibilidad Registrada por entidades Que están fuera de los partidos políticos Está dando sus resultados Y que esas van por delante De los propios grupos políticos Que nos representan a todos Pues vamos a ver Que es lo que nos cuenta Mari Carmen Que nos llama desde Salamanca Mari Carmen Buenas tardes Hola Buenas tardes Adelante Mire Yo creo que los desahucios Han llegado demasiado tarde Porque ni los gobiernos Ni los políticos Ni nadie Han tomado cartas en el asunto Entonces Se les ha ido un poquito A las manos Y en esto Tiene que ver mucho Los bancos Puesto que también ellos En ningún momento Han dado Un margen Para que estas personas Pudieran hacer frente A estos pagos Pues gracias Mari Carmen Que nos llamaba Desde Salamanca Arancha Hace tres años y medio Yo me acuerdo De los primeros comunicados De las asociaciones De usuarios de banca Los primeros en denunciarlo Después Nacieron plataformas Como Aceptados por la hipoteca La semana pasada Se reunían Los jueces decanos De todo el país Precisamente Para hablar De un grave problema Hemos llegado a conocer Que el sindicato Unificado de policía Se iba a negar O iba a respaldar A los agentes Que iban a objetar A cometer desahucios ¿No le quedaba otra A la banca? No le quedaba otra Bueno Nosotros consideramos Que sí Le quedaban otras Muchas opciones Pero obviamente Si tiramos un poco De la madeja Y vamos al principio Viendo la situación De la banca En este país Cualquiera puede comprender Que muchas cosas No se han hecho bien Desde luego El punto en el que está La banca Que yo creo Es el punto de mira Yo puedo dar Un ejemplo Muy sencillo De cómo se podía Haber evitado Esta situación Ya hemos hablado En otras ocasiones A consecuencia De otros temas Por ejemplo Los límites Al tipo de interés A la variación Del tipo de interés Que ha impuesto La mayor parte De bancos Y de cajas de ahorros En los préstamos hipotecarios La famosa cláusula Suelo Efectivamente Ahora cabría preguntarse ¿Cuántas personas De estas que han sido Desahuciadas Por no poder hacer frente A sus préstamos hipotecarios Tal vez Si podrían haber hecho frente Si simplemente Se les hubiera aplicado El tipo de interés Que es decir El Euribor vigente El Euribor Ha venido bajando En los últimos meses En los últimos años Como reflejo De la situación económica En la que vivimos Es decir Para intentar Mantener o potenciar El consumo Bueno pues La inmensa mayoría De préstamos hipotecarios Firmados desde 2007 Establecen que Independientemente Del valor del Euribor Esos préstamos Se pagarán Como mínimo Al 4,5 5,5% Eso estamos hablando De una hipoteca media Puede suponer Un encarecimiento De entre 50 Y 300 euros Al mes Dependiendo de los importes ¿Cuántas de esas personas No podrían haber hecho Frente a esas hipotecas Ya no con una rebaja Ni con un regalo Simplemente con la aplicación Estricta de lo pactado En un préstamo hipotecario A 30 años Tipo de interés variable En esa parte Han tenido Su responsabilidad Los bancos Pero es que también Tienen su responsabilidad Bueno pues El sistema judicial Cuando esos clientes En reclamación De que se declare abusiva Esa cláusula Nos encontramos Con sentencias desestimatorias Que dicen Que eso es parte Del precio Libremente pactado Entre la entidad bancaria Y el cliente Es decir Al final A estas situaciones No se llega solo Por un motivo Ni por dos Son un cúmulo De circunstancias Vamos a saludar a María Que nos llama desde León María adelante Buenas tardes Buenas tardes Mire Mi consulta es la siguiente Que estoy pues Bastante preocupada A pesar de que Me he orientado un poco Y me han tranquilizado Mire Tengo una propiedad A nombre de un hijo mío Que tiene la nuda propiedad Ser 100% Y yo tengo El usufructo La hipoteca que tenemos Está pagada Al día de hoy En eso no tengo Ningún retraso Lo que pasa es que Tengo dos gravamenes Creo que se llama ¿No? Porque mi hijo pidió En su día Dos préstamos personales Que no ha pagado Y estas entidades bancarias Pues me han puesto Ahora mismo Tengo una citación En el juzgado Sobre Bueno Tengo ahora aquí mismo La carta Sobre el segundo banco Que tengo ese gravamen Y mi pregunta es Si hasta qué punto Podrían ejecutarme La vivienda Siendo Claro La nuda propiedad La tiene Yo como digo Tengo un usufructo Y no es problema De no pagar la hipoteca Sino que Tengo dos bancos Posteriormente Que Creo que me he explicado Que en su día Mi hijo Sí, dos créditos distintos Dos créditos personales De muy poquito Pero que claro A día de hoy Que esto fue hace como 5 años Pues ya me han ido Vamos No sé Eran de 3.000 4.000 euros Cantidades pequeñas Que él se avalaba Con su nómina Que hoy no la tiene Claro Y la propiedad Era mía Pero como estaba A nombre de él Pues estas entidades bancarias Le concedieron los préstamos Y como digo Ahora mismo Pues mire El caso de María Creo que es más habitual De lo que muchos creen Bueno La verdad No he entendido muy bien Como siempre ocurre Habría que ver el caso concreto En la documentación Si no me equivoco Desde luego Si ella afirma Que el préstamo hipotecario Está abonado Está satisfecho Entonces estamos En una situación distinta Eso ya no es un desahucio Un desahucio se produce Cuando se incumple El préstamo hipotecario Que está documentado Como todos sabemos En un documento notarial El documento notarial Tiene fuerza ejecutiva En cuanto se incumple Por eso una vez incumplido Se da por finalizado el contrato Y la propiedad de la vivienda Pasa a ser de la entidad bancaria Con lo cual se lanza fuera A la persona que lo ocupa Si el préstamo hipotecario En este caso está cumplido Intuyo Que lo que se trata Son de unos préstamos personales De poco valor Que si no sean satisfechos Pues se habrá hecho Una anotación De un embargo preventivo Supongo En el registro de la propiedad Pero bueno La verdad es que no termino De entender la situación muy bien Pero María El mejor consejo Que le podemos dar Es que contacte con un abogado Que siempre Lo mejor es presentarse En un juzgado Con un abogado Para entender Cuál es su verdadera situación Pregunta a los dos Santiago Hemos llegado a este punto El problema es Ahora que pasa Y lo decía Lo decía bien Arancha Con todas las personas Que han sido Desahuciadas Pues eso es un problema Evidentemente Y de En muchos casos Supongo que de difícil solución Porque claro Habrá casas que ya están subastadas Con lo cual ya No hay marcha atrás Yo pienso que En los casos En que se pueda retrotraer Se debería de hacer Evidentemente O de buscar Fórmulas alternativas Para pues eso Los pisos En los que no se hayan subastado El propietario Anterior Pueda tener acceso a él De alguna forma El famoso alquiler social Claro Es complicado La verdad Pero bueno Deberían de inventarse Fórmulas para Por eso decía yo antes Que es muy importante Esta medida Y que esto se extienda Esta iniciativa de hoy De la CUSA De suspender las subastas Porque si se suspenden las subastas Las cosas tienen Mejor arreglo Por lo menos En los casos Que vayan surgiendo Que tienen que Ir apareciendo Inevitablemente Muchísimos Hay una idea Que ha salido hoy Del Ayuntamiento de Vivo Que a mi también me parece Muy positiva Y muy interesante Que es excluir Poner como cláusula De nulidad En los contratos Con las entidades bancarias El llevar a cabo Desahucios Como consecuencia De impagos Por hipoteca Si esto se generalizase Pues las entidades bancarias También se tomarían Más De otra manera Con menos alegría Estos procedimientos Porque al fin y al cabo Todo esto viene de lo mismo Viene de la alegría Con la que se han concedido En años anteriores Préstamos Insuficientes garantías Préstamos en los que Se otorgaba El 120% Del valor de la vivienda Alegremente Para adquirir Otros bienes de consumo Etcétera Entonces Fruto de esa avaricia bancaria Son muchas de estas situaciones Lamentables Que tenemos ahora Por lo tanto Todos los frenos Que se pongan a la banca En el ejercicio De estas acciones Tan No sé Tan dramáticas Que estamos viendo Me parecen pocas Pues estaremos muy atentos Sobre todo A lo que ocurra esta tarde Que recordemos Se vuelve a reunir Gobierno y oposición Para agilizar La reforma De la ley hipotecaria Y ver saber De que forma Se puede aplicarla Y hay una sesión Aquí también En las cortes Informativa Pero una sesión En la que La consejera de familia Está explicando Las características Del servicio Este Que puso Castilla y León Que es un servicio Bastante original En el panorama De las comunidades autónomas Para ayudar a las familias A resolver Estos problemas Aquí Que yo sepa Las cortes No se han pronunciado Como tal Parlamento En contra De los desahucios Pero si que lo ha hecho Hoy por ejemplo El Parlamento de Navarra También sería bueno Que los parlamentos Autonómicos Fueran pronunciados Para recortar Esa brecha Ese distanciamiento Entre la clase política Y el ciudadano a pie Gracias a los tres Por haber estado Esta tarde aquí Posiblemente este tema De mucho De que hablar En los próximos días Arantxa la invitaremos Otro día Para resolver En este caso Duda sobre todo De los usuarios Que hay muchas Vamos a ver Que tal lleva El trabajo Miriam Que tal va esa cajita Esta cajita Está que echa chispas Está calentita Calentita Y la vamos a tener Que dejar reposar Prácticamente terminada Tendríamos que ir rematándola Poquito a poco Pero ahora hay que Dejarla enfriar Y vamos a trabajar Ahora con vidrio También Pero con un vidrio Distinto Por ejemplo Voy a coger este color El rosa ¿Te parece Cristina? De acuerdo Y con este Nos vas a elaborar Una perla Una perla A ver ¿Cómo se hace? Bueno En principio No hemos avisado Entendemos el soplete Y vamos calentando El vidrio Poco a poco Y lo que tenemos que hacer Es conseguir Que se vaya Pues Fundiendo Eso Fundiendo Para que le podamos Ir dando forma Poquito a poco ¿Verdad? Exactamente Entonces ya una vez que Los mandriles Los habíamos preparado antes Y una vez Que ya lo tenemos Fundido el vidrio Vamos apoyándonos Sobre el mandril Vamos tirándolo Y elaborando La figura que queramos Y vamos echándole Y lo vas enroscando Poquito a poco Efectivamente Y esto es lo que nos va a hacer La perla Para que consigamos hacer Perlas como estas ¿Verdad? Exactamente Perlas de este estilo A ver si las vemos ahí bien Ahí las tenemos Y el agujerito Que vemos ahí dentro Es lo que estamos haciéndolo encima De ahí como esto Que se llama El mandril El mandril Es una varilla de acero Que está cubierta Por un separador Y ahora ya creo que la pregunta Sobra Como toquemos el vidrio Ahora mismo Puede que se quede el nido Ahí también Se te queda grabado Ahí grabado Te le llevas puesto Y al final La vamos a dejar enfriar Y a la vuelta de publicidad Te enseñamos cuál es El aspecto final Tiene que ser Pues semejante a este Con la forma Que haya elegido Cristina Bueno, ese o ese No, este No, bueno, vale Este, este Este, este Lo que pasa Redondita Nos vamos a la publicidad A la vuelta Se lo enseñamos No se lo pierdan Hasta ahora Vamos a ver Comentaba que esa Yo no sé si es un poco macabro Que esa 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 calavera Sí, que es de las que Más llaman la atención Porque parece que se esté Riendo Incluso ¡No! 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 ¡No, baby! Dale vueltas, dale vueltas ahí Vamos a mover, a mover, a mover Dale vueltas que esto está calentito Pero la gente estará diciendo Álvaro, oye, que hay muy pocas participaciones En este concurso para que se lleven ese horno Magnífico de Pereruela Explícalo Álvaro A ver, todas las llamadas, todos los emails Están en estas bolas Dentro de cada bola tenemos distintos nombres En distintos papelitos Vamos, que pesan demasiado ya, que no hay uno Hay unos cuantos Hemos elegido una mano inocente Era lo más inocente que hemos encontrado en plato Jorge, por cierto Querías mandar hoy un saludo especial a alguien Quiero mandar un saludito a Peña Es un paisano de Ávila que debutó en primera Con el Pucela el sábado Peña, enhorabuena, enhorabuena Ánimo Saca una bolita Atentos todos los participantes Aquellos que nos han llegado por teléfono Estos ya descartados Estos los tiramos por aquí Pero ábrelos para que se vea que había papelitos Había papelitos Había, había Ahí, ahí, ahí Esos son concursantes Para allá Bueno, vacíalo aquí Ahí lo vaciamos Todos, todos, todos Ahí, ahí Venga, ahí Y ahora doy vueltas Dale vueltas ahí Y no me voy a quedar con ninguno Yo no miro, estoy afuera Habrán quedado más o menos como unas 11, 12 papeletas Más o menos Venga Saca uno Saca uno Lo leo con Sí El teléfono no lo leas, ¿vale? María Inmaculada Esteso El número 36 A ver 36 Que nos has llamado Bueno, llamado o escrito No sabemos exactamente Si nos habrá llamado o escrito Desde Valladolid Desde la capital, Valle Seretana Y tenemos al otro lado de la línea telefónica A Pedro Pedro Garrote A José José, 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 José Garrote Buenas tardes Hola, buenas tardes Que ya tenemos el horno calentito Sí, sí, ya está Ya se van a faltar lechazo Muy bien Oye, fue un placer tenerte aquí el viernes Muchas gracias Igualmente yo también estoy muy contento De haber participado en el programa Ahora pues eso A ver María Inmaculada Esteso Que nos dice acerca del horno Que bueno, que nos va a decir ella Seguro que nos siguió Que sabe que se pueden poner en vitrocerámica Todas las cazulas que nos trajiste Vamos Que seguro que aprendió con nosotros un montón Bueno, ahí estamos yendo en pantalla Este horno magnífico ¿La cazula va incorporada también? Sí, ya que está También la incorporamos Perfecto Por pedir que no quede Con todos los elementos Con todos los complementos Y además va eso Que es una pieza única Que va directamente Y vamos a saludar a la ganadora María Inmaculada Buenas tardes Hola, buenas tardes Perdón Porque estoy en un curso Y me he quedado fuera Porque no puedo hablar aquí Ay, ay, ay Enhorabuena Un momento tienes La causa lo merece Así que sal corriendo Sí, un momento Perdona Estoy saliendo de una caja La hemos pillado La hemos pillado ahí Las cosas del directo Que enhorabuena Que es lo primero Un momento de aquí Ahora mismo Que estaba justo En un curso de informática Oye, me estoy saliendo De los pasillos Bueno, ya verás Cuando lo cuentes en clase ¿Un horno valorado Sabes en cuánto? Inmaculada Sí, dime Que ya estoy fuera Sí En más de 400 euros Sí Me he quedado Eso Así que ahí va a salir Vamos Una cocina rica Sabrosa Eso ya va a depender de Sí, sí Sí A ver si sale Buena cocina Oye, hacemos aquí Para navitas De Segura De gastronomía Pues enhorabuena Muchísimas gracias Y gracias también A Alfarería Pereruela Siglo XVI Por este maravilloso regalo Miriam ¿Vas a hacer algo esta noche? Yo esta noche Ver la tele Eso es lo que voy a hacer Yo también Y creo que Vamos a saludar ya A Sergio Sasseta Que creo que está En uno de esos lugares del mundo Dinos Sergio Danos pistas ¿Qué es lo que vamos a ver Esta noche aquí En Castilla y León Televisión? Buenas tardes chicos O como se dice aquí Bonsoir Y no voy a deciros Dónde estoy Porque prefiero Que vuestra suma inteligencia Sea capaz De adivinarlo Lo primero Voy a ser muy breve Porque me habéis pillado En la hora de la merienda Bueno exactamente A ver No me habéis pillado a mí No os habéis pillado A Carlos y a mí Porque Carlos se va a comer este gofre Dice que no Pero va a ser que sí Porque tiene una cosa Que es muy típica del país ¿Verdad Carlos? Que es Este chocolate Dicen que aquí Donde está Castilla y León En el mundo Hoy es el mejor chocolate del mundo Aunque yo He de reconocer Soy más partidario De un buen lechazo Con un buen ribera Aunque aquí lo del vino Os voy a decir Que todavía no lo tienen Muy aceptado Una botella es Carísima Lo que es más barato Y lo que es mucho mejor Es una cerveza 2.400 variedades No las he probado todas Intentaremos poquito a poco A ver si conseguimos catarlas Pero ya Os doy otra pista ¿Qué se come aquí? Mejillones Pero no son mejillones Que hayan nacido en esta tierra Son mejillones Que han nacido en Holanda Y la pista definitiva Venga eh Preparados Y miramos hacia atrás Eso es Este edificio Que tenéis aquí Es el icono Del destino de esta noche De Castilla y León en el mundo Y a mí Si me disculpáis Me voy a dar un paseo Por estas calles Que son una delicia Con mi gofre Hasta luego Blanca Fraile Bienvenida Muchas gracias Muy buenas tardes Bueno ya sabes que últimamente Me ha tocado a mí Realizar o desempeñar Esa función social Y educativa Dentro del programa Si Y soy yo el alumno Y hoy no iba a ser menos Bueno Hoy eres el alumno Tú Y todos en casa también Que pueden participar Bueno El caso es que Vamos a ver Primera lección Del curso de Logopedia Vamos a ver La M La M Con la Ma Vale A ver porque esto Ya sabía Tiene su complicación Siguiente La P Con la Pa Muy bien Que bien lo estoy haciendo Y esto no estaba ensayado La V Con la V W Muy bien Perfecto Y la W Con la A Va Va La W con la A Va Va Y ahora ya están todos preparados Para conocer el municipio De Bamba Con W Para bailar la Bamba Se necesita Una boca de gracia Bamba Un lugar donde vivir Soy José Luis Álvarez Alcalde de Bamba Es el único municipio Que empieza por W De De España Pues somos 370 habitantes La gente que no nos conoce Por ejemplo La Vuelta ciclista a España Pues siempre Lo pronunciaban Wamba A pesar de que Se recalca Que es Bamba ¿Qué lo vamos a hacer? Está a 18 kilómetros De Valladolid No es un pueblo dormitorio Ni lo hemos querido ser Preferimos mantener La cantidad del municipio Que es un pueblo pueblo Enclavado en la zona De los torozos Bamba nos viene del rey Era un rey visigodo El rey recesvinto Falleció aquí Y coronaron aquí A rey muerto Rey puesto Cuentan que estaba labrando Allí en lo que llamamos La buitrera Y le cogieron Él no quería ser La verdad es que No quiso ser rey nunca Pero no le quedó otra Estuvo reinando Desde el 672 Al 680 Que se retiró A un monasterio De Pampliega Buenos días Santiago Hola ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo? Leyendo la revista del pueblo La crónica bambeña Editamos los vecinos del pueblo Yo la coordino Encontramos la historia del pueblo Noticias del pueblo De la comarca de los Montestorozos Hay una sección de fotos antiguas O álbumes de familia Lo que más gusta Esto no lo cambio Por nada Estamos ahí mismo Lo tenemos todo Muy cerca Lo a gusto que se está La paz que hay Seguimos siendo un pueblo tradicional De toda la vida Es un antiguo brevadero Donde antes venían a beberlo el ganado Hola, buenos días ¿Qué hacéis? ¿Con la revista? Bueno, me voy que tengo mucha prisa ¿Vale? Ya nos vemos Hasta luego Originalmente se llamó Gérticos Y es a raíz de la elección del rey Bamba Cuando este lugar va cambiando de nombre Aunque existe documentación En la que aparece escrito con B No con W Se sabe que fue en un pleno en 1910 Que es cuando el ayuntamiento decide Dejar el nombre ya definitivamente Con la W W Germana No la W que conocemos ahora Por influencia de los anglosajones Por eso mucha gente dice Wamba Pero la W Germana Se pronuncia como la B O sea que sería Bamba Es en el mismo Valladolid Cuando dices ¿De dónde eres? Bamba ¿Y dónde está eso? Está aquí a un paso Piensan que estamos ahí metidos en las montañas Somos pocos vecinos Somos como si fuéramos una gran familia Porque todos nos conocemos Cuando pasa cualquier cosa También nos interesamos Por las circunstancias ¡Bamba, la W Germana de Vivir! Gabino del Caño Eras Nacido y criado en este municipio de Bamba Antes vivía mejor que ahora Ahora está en mi cadencia todo Yo he trabajado en la industria y todo eso Porque no he tenido que trabajar para mí al campo Si no para mí la naturaleza al campo Se está calentando ahora En este momento voy a calentar o a enrojar la gloria Entonces yo me bajo aquí tranquilamente Abro la trampilla esta Primero he levantado esta otra Y ahora ya voy metiendo aquí la leña Se calienta toda esa habitación En cuanto han hecho la construcción moderna Ya han desaparecido casi todos los días Y tengo cabello fácil pero la gloria no la dejo Me gusta y lo segundo porque he tenido muchos sin niños Y les quedaba aquí como los pollicos en invierno Les ponía una manta en el suelo Y ahí se tumbaba Y se quedaban como los pollos Porque es que teniendo los pies calientes Está todo el cuerpo caliente Bamba, un lugar donde vivir Y estar en la gloria Ola, y que estupenda la gloria Vamos a ver Tres respuestas acertadas Por 25 pesetas Has ganado 75 pesetas Estupendo ¿Y para qué quiero yo las pesetas? Bueno, porque es así El 1, 2, 3 era así Y no es que a mí precisamente me haya poseído El espíritu de una de las azafatas O sí El caso es que nosotros no somos ni los únicos Ni los primeros que nos hemos fijado en este lugar Bien sea para vivir o para pasar una noche Yo de Toledo Yo andaluza, pero vivo en Madrid Yo que también ¿Les van a enseñar la iglesia? Qué bien Hemos llegado con suerte entonces Soy José Luis Velasco El cura párroco de Bamba Donde se encuentra esta iglesia Monumento histórico-artístico Desde 1931 Y consta de dos puertes importantes El mozárabe Del siglo X Y la parte de los caballeros hospitalarios De finales del siglo XII Hacia el XIII Del siglo X queda la parte del ábside Y luego también una palmera muy bonita Al implantar aquí el convento de los hospitalarios Tiene el influjo de esta parte oeste Que es el románico de Zamora Pero también tiene influjos orientales Estamos en la iglesia En la parte del ábside La parte primitiva del siglo X Mozárabe Con los arcos de herradura Y unas pinturas Representa el pensamiento de la cábala En la iglesia no tenemos bóvedas mozárabes Pero tenemos una bóveda del siglo X Mozárabe muy importante Con la representación de la simbología de la palmera Es un árbol Que es muy difícil subir por él La vida es difícil Pero cuando se llega arriba A las ramas, a los estípites Entonces están los dátiles Los frutos de la divinidad Unida a la tierra Y llevada también hasta el cielo O sea que va Santiago y da el cabezazo Pues en fin, la buena suerte Si tocas aquí la buena suerte Es un poco más dentro de la leyenda Que dentro de la realidad Estamos en el Osario de Bamba Son los restos Entre los siglos XIV y XVII De la encomienda de Castil y León De los caballeros En toda esta parte había muchos hospitales Enterraban, volvían a levantar Volvían a enterrar Y hace unos 30 años Los jóvenes de aquí de Bamba Pues lo colocaron como está En el año 91 El programa 123 Eligió este lugar Para darlo como uno de los premios Aquellos que salían premios terribles Consistía en pasar una noche En esta sala En Bamba Pequeño pueblo de la provincia de Valladolid Se levanta la iglesia mozárabe de Santa María Un, dos, tres Ha logrado para ustedes algo casi imposible Que pase en una noche En el magnífico y confortabilísimo Osario de esta iglesia En el Osario Se goza de una cálida temperatura No hay camas Pero en el suelo La suave capa de viejo polvo de huesos Les proporcionará un descanso Casi tan profundo Como el que gozan los esqueletos Que estarán junto a ustedes Durante toda la noche Feliz premio amigos Y solamente pues vinieron a verlo A visitarlo Pero no se quedaron a dormir Hace dos años también En el programa de Iker Jiménez También salió Uno de los osarios más importantes de España Hace años había como una especie de altar Donde ahí ponía Como te ves Yo me vi Como me ves Te verás Todo acaba en esto aquí Piénsalo Y no pecarás Tengo esta frontería Pequeña Pero bueno Tengo un poco de todo Es la única tienda Por dar un servicio A la gente del pueblo Se vive de otra manera Un poco aburrido en invierno Pero bueno Muy bien Lo más importante que tengo Es mi familia Y aquí está Me gusta ser libre Lo mismo que el viento Hola Soy Mariví de Bamba Y en esta zona Tenemos el centro comercial La panadería La panadería Carnicería Y el bar De la cual soy la propietaria Pasar En Bamba Cuando llega el invierno Es típico Por la sopa de ajo El cocido castellano Los callos con garbanzos Algo que caliente Un poquillo el cuerpo Tanto coche Tanta gente Es que a mí me agobia Aquí sales Aquí sales Echas andar Yo que sé Por la mañana Muchas veces Cuando vas de paseo Pues eso de cantar los pájaros Eso a mí es que me encanta Vamos a un lugar donde vivir Muy bien No me extraña Que los artistas Se tiren tres días Bueno Nosotros nos habíamos quedado En este soplete Dándole forma A nuestros vidrios Y hemos ido elaborando Varios Cristina En esta ocasión Mira El amarillo Y el verde Pero es que Los cojo así Porque es que Quien los toque ahora mismo También va a quedarse Con eso mismo ¿Verdad? Toma Con esto sí que Lo podríamos coger Porque si no Y a ver ¿Y los puedo sacar de la varilla? Sí, sí Claro Sí, los saco de la varilla A ver Es que si no No se va a ver bien Pero es que con la mano No me atrevo Lo sacamos así De la varilla A ver Que voy poquito a poco Ahí lo tenemos Ponle ahí Ahí está Ahí para que se vea Ahí estupendo Y los tenemos que depositar aquí Porque aquí es donde se enfrían Ahí es donde Vermiculita Vermiculita Es un cerámicos Que lo que hacen Es ralentizar el enfriamiento Es como arena Para que sea muy lento Sí Que sea lento Porque si no Cascarían ¿Y este vidrio? ¿Qué tipo de...? Es vidrio Moretti Distinto al de nuestra caja ¿Verdad? Efectivamente Es distinto a los que hemos utilizado En la caja Todavía quema Todavía quema hasta la varilla Sí Vamos a meterlo ahí bien Para que se enfríe Para que se enfríe Sujétalo No, pero sácalo con el trapo Como el amarillo Yo lo digo para que luego no tengas que estar ahí buscándolo en la arena Porque luego nos emergimos ahí Da igual Tú ponle Y si no, mira Aquí también se va a ver Y claro, para qué sirve Uy, este todavía A ver Sí, sí, que se puede sacar Ahí Es que está Ahí lo tenemos Échalo sobre esto No lo toques con el... Ah, ya se va dejando tocar poquito a poco Poquito a poco Ahí lo dejamos Y con eso pues elaboras artesanitos de este tipo, por ejemplo Exactamente Con esto es lo que hacemos Los collares, pendientes Y esto pues... Vamos, que entretenimiento no te falta, ¿eh? No Estás bien ocupadita siempre, ¿no? Pues sí, sí Pero se disfruta haciéndolo ¿Y la caja cómo va? Bueno, la caja está a falta del embellecimiento Del rematado Pero... Cuidado que también quema Ya no quema tanto No, no quema tanto La caja ya no quema Y la tapa por esta parte Es que como le he estado dando el borde Sí, ya se ha estado rematando Y hay que decir que lo he rematado con un estaño Porque también tiene plata Sí, tiene un porcentaje de plata alto Que es lo que nos da ese colorcito, ¿verdad? Exactamente Cuando le pasamos un trapito Y ahora, al limpiarlo, pues nos queda como brillante Como quedan las alas de esta mariposa De esa mariposa Tan humana, ¿verdad? Una mariposa muy humana Qué bonito Y por ejemplo, en esta otra caja lo que hemos hecho ha sido envejecerlo Sí, exactamente ¿Cómo se hace? Le damos un ácido que lo va envejeciendo todo el estaño Y se queda así oscuro Y ya pues, así ya está acabado Ya a limpiarlo y nada más Luego ya se friega con agua y jabón Nada, muy sencillo entonces Nada más Sencillo, práctico Vamos, que nos encanta Cristina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Bueno, a vosotros Y por habernos enseñado esto Que además hay que tener paciencia Y a ese ingrediente no se lo habíamos dicho Pero paciencia también hay que tener Bueno, pero eso es una cosa que se supone Si queremos algo especial Sí, todo cuesta Todo cuesta Víjese, Cristina Pero es que si no nos aburriríamos Claro, hay que estar siempre entretenidos, ¿verdad? Efectivamente Bueno, pues nos vamos Nos vamos a despedir con música Vamos a escuchar a Marazu Con un tema que se titula Miedo Igual que el miedo que tenía yo Al coger esos cristales que quemaban Pues vamos a escucharlo Qué fugaz la juventud Imposible de parar Cómo se escapó de entre tus dedos Tanto tiempo de luchar Morir y resucitar Creo que nada es de verdad Y si me despierto siento miedo Miedo a reconocer que no me porto bien Miedo a vivir, miedo a sufrir, miedo a perder Miedo a subir al cielo de tu mano Miedo a pensar que tú mañana sentirás Miedo Fue difícil superar el cañón del que dirán Desgastando el calcio de tus huesos Hay mentiras piadosas ¿Qué más da? La sangre no siente nada en realidad Me recuesto a descansar Y si me despierto siento miedo Miedo a reconocer que no me porto bien Miedo a vivir, miedo a sufrir, miedo a perder Miedo a subir al cielo de tu mano Miedo a no verte más, miedo a la realidad Miedo a vivir bajo las luces de la oscuridad Miedo a que no contestes si te llamo Miedo a vivir bajo las luces de la oscuridad Miedo a pensar que tú mañana sentirás Y asustado hoy te siento aquí a mi lado Y grito fuerte para no pensar Pero resulta tan difícil escapar del pasado Que me empuja de costado Y me hace tan difícil caminar Y hoy me resulta imposible escapar del miedo Miedo a reconocer que no me porto bien Miedo a vivir, miedo a sufrir, miedo a perder Miedo a subir al cielo de tu mano Miedo a no verte más, miedo a la realidad Miedo a vivir bajo las luces de la oscuridad Miedo a que no contestes si te llamo Miedo a vivir bajo las luces de la oscuridad Miedo a pensar que tú mañana sentirás 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 Marácula, colección de relojes, ya lo saben, este jueves estará en Zadamanca. Muchísimas gracias por haber estado en Zadamanca. Gracias. Y mañana más música, música d'abra con Jaime Lafuente. ¿Vamos a comer ese lechazo que se hacía en ese horno de perreola? Pues mañana lo cocinamos aquí, sin horno, pero lo cocinaremos. Nada, decirles a ustedes que gracias por estar al otro lado, que mañana a las 4 y 27 de la tarde estaremos de nuevo aquí en directo en Castilla y León Televisión. Buenas tardes. Nos vemos. Chao.